Después del épico capítulo 90 de Dragon Ball Super al fin, conocemos al capitán del equipo de nuestro universo 7 Y es que quien mejor que Gohan para cumplir con ese rol, ya que es uno de los personajes más inteligentes y poderosos de la serie Pero bueno, hoy a petición del público les voy a exponer mi estrategia para ganar el torneo del poder, así que eleven su ki que vamos a comenzar Primero debemos conocer las reglas Número 1, el torneo se realizará en el mundo del vacío, un lugar extraño donde las habilidades de vuelo son anuladas Segundo, la única forma de ganar es sacando al oponente de la plataforma, si por A o B motivo el oponente se desmaya en el ring, pues es obligatorio sacarlo de la plataforma para obtener la victoria Número 3, no se permite usar armas, eso incluye las semillas del ermitaño y los pendientes potara En cuarto lugar, no pueden asesinar a su oponente, si por A o B motivo uno de los participantes asesina a su oponente, automáticamente será eliminado Y número 5, el torneo solo durará 48 minutos, ganará el universo que tenga más peleadores en el ring O en su defecto, el único guerrero sobreviviente de la batalla real Muy bien, una vez conocidas todas las reglas, vamos a plantear o planear la mejor estrategia para ganar el torneo del poder Y como sabrán, los miembros más débiles del equipo 7 son Picoro, Tenshinhan, Krillin y el maestro Roshi Uno más débil que el otro, pero aún así, su participación podría tener cierto significado al ver a los demás competidores de los demás universos Es decir, lo veremos como participantes de relleno El mejor ejemplo de esto lo podemos ver en la batalla real de la WWE Donde la mayoría de los puestos los ocupan los jovers de la empresa para al final dar paso a las verdaderas superestrellas Creo que lo mismo aplica en el torneo del poder Veremos a Picoro, a Tenshinhan, a Krillin y al maestro Roshi en la primera línea de batalla Para que se carguen a los personajes más débiles Es más, el cabecilla de este grupo sería Krillin, ya que así lo da a entender el opening de la serie Ya que si se fijan bien, Krillin está al frente de la línea de batalla Además de tener la esfera del dragón de una estrella Un guiño que quizás no habías notado Entonces, supongamos que Krillin es el cabecilla de este grupo Y que mejor estrategia que dejar ciego a todos sus oponentes con su nueva técnica El Taiyuken ha aumentado 100 veces El único detalle es que en el mundo del vacío no hay sol O al menos yo no lo he visto Por lo que esta técnica sería inútil y Krillin sería eliminado Pero aún así tenemos al maestro Roshi Quien podría eliminar a uno que otro personaje con el Mafuba O una especie de variante de Mafuba Ya que eso da a entender el ending de la serie Digo todo esto porque el ending de Dragon Ball Super Predijo que Majin Buu se quedaba dormido Y oh sorpresa, así fue Un detalle que muchos pasaron por alto y que ahora es una realidad Así que yo al menos doy por sentado que Roshi usará al Mafuba Para eliminar a alguno que otro personaje Pero a la vez quedaría eliminado Ya que el Mafuba demanda demasiada energía Por lo que quedaría inconsciente Entonces entrarían en escena Tenshinhan y Picoro Y amigos yo creo que veremos algo similar De lo que vimos en la resurrección de Freezer Donde Tenshinhan se carga a algunos villanos sin importancia Para luego ser eliminado Pero Picoro, como es uno de los consentidos de Toriyama Durará un poco más, teniendo un feudo con algún personaje importante Así como lo tuvo con Shisami Y bueno, como es tradición Llegará Gohan a rescatar a Picoro O mejor dicho, juntos Lograrán vencer a un gran número de participantes Ya que Picoro es un gran estratega Y Gohan sería el complemento perfecto En cuanto a fuerza e inteligencia Es más, en este capítulo 90 Pudimos ver cómo se desenvuelven ambos en una batalla Con una perfecta sincronía Así que la segunda línea de batalla La conformaría Gohan y Picoro Es a partir de este punto donde el trabajo en equipo será primordial Y con trabajo en equipo me refiero a la dupla Que formarían los guerreros Z Para enfrentarse a los demás guerreros de los demás universos Que a esas alturas ya deben ser los más poderosos Y los más habilidosos No cabe duda que la primera dupla sería la de Picoro y Gohan La segunda dupla Y la más efectiva sería la de los androides número 17 y número 18 Ya que ambos hacen una combinación letal Tan solo recordemos cómo el Gohan del futuro de Tron Sucumbió ante los poderes de estos androides Pienso que veremos algo similar en el torneo del poder El problema viene con los estelares Ya saben, Goku, Vegeta y el invitado de última hora, Freezer Asumo que a estas alturas Todos estarán enterados de que Freezer reemplazará a Majin Buu en el torneo del poder Y si no, pues lamento el spoiler Pero bueno Es obvio que Freezer va a tener un papel importante en el torneo Pero a la vez es impredecible lo que pueda pasar Ya que Freezer guarda un profundo rencor a Goku y a sus amigos Lo primero que se me vino a la cabeza al enterarme de que Freezer estará en el equipo de Universo 7 Es la palabra traición Ya saben, Freezer va a estar por obligación Más no porque quiera salvar el Universo Lo más probable es que Freezer termine asesinando a algún oponente Por lo que quedaría eliminado También se abraja la posibilidad de que al usar su forma de Golden Freezer Su estancia en el torneo sería de unos segundos Ya que el desgaste de energía es brutal Es decir, si a Goku se le acabó su estancia en la tierra por usar el Super Saiyan 3 Ahora imagínense el tiempo que duraría Golden Freezer En fin, como dije al principio La presencia de Freezer en el equipo del Universo 7 Es una de las cosas más impredecibles que pudieron ocurrir en el torneo del poder De ahí tenemos a los estelares Goku y Vegeta Y ya saben que a estos no les gusta trabajar en equipo Por lo que su dupla quedaría disuelta en cuestión de segundos Pero bueno, asumo que Vegeta tendrá feudos importantes Pero no me cabe la menor duda de que la final será entre Goku y Jiren O Jiren Ya que así lo plantea el opening de la serie No hay un ganador claro Ya que por lo poco que se ha visto El combate será muy parejo De hecho yo me animo a decir que será un empate Entre el Universo 11 y el 7 Además creo que la presencia de Freezer en el torneo del poder Jugará un rol importante en la trama de la serie Ojalá y no decepciones En fin amigos espero les haya gustado mi estrategia Que más que estrategia parece una predicción Pero bueno, ya saben como soy yo Les recuerdo que es solo mi opinión Y que no debe ser considerada como la verdad absoluta De hecho compárteme en la caja de comentarios Para ti cuál sería la mejor estrategia Para ganar el torneo del poder La verdad si estuviera Majin Buu Pues fácilmente los convertiría todos en chocolates Y fácilmente ganaríamos el torneo Pero bueno, ya saben que si les gustó el video pueden dejar su poderoso like Nivel dios azul Suscríbete dándole click al icono de este canal Y comparte el video con todos los fans de Dragon Ball Super Síguenos en Facebook y en Twitter para un contacto más directo Muchas gracias y hasta la próxima Y feliz día de las madres